Primero saludar a todos aquellos y aquellas interesados en conocer acerca de los pueblos originarios de Chile y su relación con el Estado. Esta presentación tiene como objetivo sensibilizar, reflexionar a la audiencia acerca de las relaciones inherentes a los pueblos originarios de Chile con el Estado y cómo esta relación en este momento se encuentra en un punto de quiebre en el contexto de la Araucanía en el pueblo Mapuche. Desde ya se plantea que los pueblos originarios son parte, integrante en toda sociedad. Los países, las naciones democráticas o no, hoy día representan una base étnica, cultural en los pueblos originarios. Tanto es así que el reconocimiento como tales es muy profundo y se hace necesario generar empatía respecto de la importancia de los pueblos originarios en la cultura o, bien dicho, en el sincretismo cultural que presenta cualquier país en el mundo. más aún cuando esos países, en muchos casos, todavía presentan una base étnica, cultural muy profunda con la presencia de dichos pueblos originarios. Los pueblos originarios, para el caso de la Organización de las Naciones Unidas, constituyen a aquellos pueblos originarios que históricamente preceden a los procesos migratorios de un lugar. Es decir, se trata de comunidades ancestrales que habitan en un determinado territorio. Habitualmente, se reconocen con características físicas, sociales y culturales afines dentro de un territorio. La antropología, la historia, nos invita a decir que, durante gran parte de la historia de la humanidad, estos pueblos han sido arrasados por comunidades más poderosas, en todo sentido. Con el pretexto de la civilización e integrarlos a una supuesta civilización ideal, a estos pueblos se les ha atraído a perder su cultura. Aculturación es el concepto usado principalmente en la expansión de las civilizaciones hacia el resto de los pueblos que van siendo conquistados. En donde aculturación es la pérdida total de la cultura por un proceso violento, o bien por un proceso más gradual, en donde se logra la aculturación a través de las vías educacionales y de la relación entre dos culturas. Más recientemente, se utiliza el concepto de interculturalidad para referirse a la relación que hay entre dos culturas. Y también se utiliza el concepto de sincretismo cultural, cuando dos culturas se interrelacionan y producto de esta relación surge una nueva cultura. No obstante, estos conceptos técnicos, sabido es que los pueblos originarios han sido esquilmados, han sido arrasados por culturas superiores. Y esa es, precisamente, la situación hoy día rechazada desde el seno de la Organización de las Naciones Unidas. El ejemplo que nos convoca es referirse precisamente a este tema desde la conquista española, inglesa, portuguesa de América, cuando, hasta hace muy poco tiempo, se hablaba del descubrimiento de América por parte de la cultura cristiana y occidental representada en España. Sin embargo, más recientemente, se introduce el concepto de encuentro de dos mundos, en donde dos civilizaciones plantean que hay una relación muy dispareja, pero que hay sincretismo cultural desde la integración de la cultura cristiana y occidental a América. Este debate está en pleno desarrollo y, claramente, hay diferencias en la percepción del problema, cuando, aún más, ya se utiliza de parte de los expertos en el tema que no hay tal encuentro de dos mundos, sino que hay simplemente la invasión violenta, represiva de una cultura sobre la otra, en donde ha habido aculturación violenta y, más aún, se plantea que una cultura ha arrasado a la otra a través de la vía violenta, obligando a los pueblos originarios de América a generar la aceptación de la cultura cristiana occidental, proveniente de Inglaterra, Francia, España y Portugal para el caso de todo el continente americano. Esta problemática se repite en el mundo entero y se extiende hasta el día de hoy. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas recientemente ha obligado a los países miembros a generar conciencia respecto de la situación de los pueblos originarios y recientemente, en el 2018, se establece una carta y documento de cumplimiento obligatorio para lo que significa el respeto a los pueblos originarios. Este documento, esta declaración de las Naciones Unidas, postula que debe existir la libre determinación política de los pueblos originarios y ellos tienen el legítimo derecho a perseguir libremente su desarrollo político, social y cultural. Este documento también estipula que los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho a la libre determinación la libre determinación de los pueblos es fundamental para la ONU tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Finalmente, esta carta estipula que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente si lo desean en la vida política, económica, social y cultural del Estado en donde se encuentran insertos. Entonces, la autodeterminación de los pueblos originarios es una realidad en la actualidad para la Organización de las Naciones Unidas y los países deben adaptarse a esta nueva realidad. Es por ello que ha surgido el concepto de plurinacionalismo esto es que la nación puede estar constituida de otras nacionalidades y se puede generar a través de la vía constitucional este fenómeno político para integrar definitivamente a los pueblos originarios a su propio desarrollo pero también al desarrollo de la nación entera. Para el caso de Chile los pueblos originarios nunca han tenido el reconocimiento constitucional de su propia nacionalidad y el Estado de Chile por lo general ha presentado a través de la historia un cierto rechazo a la creencia que nosotros como chilenos y chilenas tenemos una base étnica y cultural también en los pueblos originarios. De hecho en el contexto de la historia los jóvenes las damas en la educación formal aprenden que la relación con los pueblos originarios está básicamente en que son parte de nuestra cultura y que generamos con los españoles desde el momento de la colonia un proceso de mestizaje acompañado con el sincretismo cultural. No obstante se sabe que en Chile en la actualidad y de acuerdo al censo recientemente realizado el año 2017 en Chile existen un porcentaje de un 10% o un 12% de la población de Chile que se autodefine perteneciente a algún pueblo originario destacando nítidamente en este sentido el pueblo mapuche en donde 1.800.000 personas plantearon que su nacionalidad y su etnia debería ser reconocida como la mapuche también están representados en esta encuesta censo 2017 los aimará los rapanui la raza y cultura licanantay conocida por todos nosotros como atacameño el grupo de los quechos los collas y los diaguitas que son también muy numerosos en el norte de Chile y más al sur los cahuascar alacalufes los yamanas o yaganes en los islotes canales del extremo sur de Chile como se aprecia existe una gran cantidad de personas que declararon pertenecer a algún pueblo originario el estado de Chile en la actualidad ha asumido su rol protagónico respecto a la situación de los pueblos aborígenes de los pueblos originarios de esta manera entonces se aceptan las demandas de algunos de estos grupos étnicos como por ejemplo el pueblo mapuche situación reconocida por todos nosotros plantea que se deben reivindicar la posesión de las tierras que ancestralmente les pertenecen y que hoy día tienen otros dueños producto de la usurpación territorial sufrida a través de la historia esta situación representa en la Araucanía un problema o un conflicto que el estado debe abordar urgentemente además los mapuche buscan el reconocimiento por parte del estado chileno y la promoción de su cultura a toda escala los pueblos de la zona norte de Aguitas Licanantay Atacameños son el segundo más numeroso en el país y ellos aspiran a que el estado de Chile preserve su cultura su medio ambiente que se elaboren estrategias para generar el desarrollo sustentable en toda la región esto frente al avance de la modernidad por su parte el pueblo Rapanui aspira a que su población sea eficientemente mantenida por el estado de Chile cuando reconocen producto de la lejanía de su hábitat en la isla de Pascua presentan un aislamiento preocupante y alegan el abandono al que ha sido sometida esta región por el estado de Chile solicitan que su patrimonio arqueológico tenga un paralelismo más eficiente y un apoyo más adecuado del estado ya que está sometido a un intensivo turismo el cual termina perjudicando el patrimonio arqueológico finalmente los pueblos de la zona austral de Chile plantean que debe reconocerse su cultura su lengua sus tradiciones para generar luego la recuperación de esta cultura que ha sido diezmada debido al choque cultural con el mundo occidental situación que desde el punto de vista antropológico se puede lograr tras la inversión en recursos científicos para los descendientes de los yamanas o yaganes y de los cahuascar o alacalufes el pueblo Ona o Selkna ya no existe porque fue arrasado por la cultura cristiana y occidental esta situación nos invita a plantear el cómo en los últimos años ha reaccionado el estado de Chile para atender a estas demandas y también reconocer a estos pueblos originarios el estado de Chile creó la ley indígena de reciente data esta ley defiende absolutamente a los pueblos indígenas y atiende las demandas que se originan en dichas culturas a su vez la ley indígena plantea plantea la creación de la CONADI la CONADI ya es una organización existente en Chile la corporación de desarrollo indígena se preocupa directamente de la problemática de los pueblos originarios y finalmente el estado de Chile adhiere al convenio 169 de la OIT Organización Internacional del Trabajo de tal manera que los pueblos originarios deben tener un trato especial en el contexto de el trabajo y el estado debe preocuparse directamente del mundo laboral en el contexto de los pueblos aborígenes más recientemente la comunidad política y social de Chile ha incluido en la redacción de una nueva constitución a escaños especiales es decir cupos especiales en la asamblea constituyente para los pueblos originarios y desde esta tribuna los representantes de estos pueblos harán saber los intereses y necesidades de las culturas aborígenes para que la constitución de Chile aborde directamente la problemática de los pueblos originarios de Chile uno de los problemas de mayor relevancia actual en la relación estado pueblos originarios es la situación mapuche sabidos que los mapuche habitaron la zona central de Chile y toda la zona sur de Chile y extendían su territorio ancestral hasta la pampa en Argentina llegando incluso al océano atlántico esta población de mapuche fue intervenida desde el año 1540 con la llegada de los españoles iniciándose entonces la ocupación territorial de estas tierras que ancestralmente le corresponden al pueblo mapuche para el caso de Chile esta situación se da durante siglos durante la guerra de Arauco y en el mapa se aprecia como el territorio mapuche va disminuyendo ostensiblemente el estado de Chile una vez que es independiente y forma una estructura política organizada intenta desde el año 1861 la ocupación territorial de la Araucanía de la nación mapuche y esto se logra con la intervención en la zona de un poderoso ejército que los historiadores malamente le llaman la pacificación de la Araucanía este proceso culmina violentamente en 1881 cuando las mismas fuerzas militares vencedoras de la guerra del pacífico son enviadas a integrar este territorio en este proceso en donde el estado de Chile ocupa violentamente la Araucanía ocurren profundas usurpaciones de territorio y claro hay un genocidio de por medio que tiene que ser convenientemente estudiado por la historia los mamuche son recluidos en la Araucanía y conviven con el pueblo mestizo chileno y con colonos durante décadas sin embargo siempre sus líderes han pensado en integrarse al estado de Chile pero que se respete su cultura y su condición de nación independiente todas estas ideas hoy día están plenamente vigentes y en la actualidad ha resurgido de forma muy violenta el problema mapuche más correcto la situación mapuche en la actualidad el estado de Chile a través de diversos gobiernos ha intentado dialogar y solucionar el problema mapuche sin embargo se trata de diálogos y conversaciones que no tienen asidero ¿por qué razón? porque los mapuche pretenden objetivos claros respecto a sus demandas ellos requieren de la recuperación de sus tierras que ancestralmente les pertenecen y además requieren ser integrados a la nación chilena legalmente teniendo con ello un grado constitucional y ese es el debate en la actualidad el problema se ha desbordado en los últimos años y en la región de la Araucanía existen disputas violentas en donde el Estado ha re ha usado la represión para detener a los intereses de las comunidades mapuche además la violencia ya tiene una escalada que preocupa enormemente a los chilenos y chilenas cuando vemos en el día a día que hay una violencia desatada a través de la quema de camiones quema de iglesias de colegios y el Estado chileno responde con más militarización de la zona ni lo uno ni lo otro nunca la violencia fue la vía adecuada para conseguir objetivos y en la actualidad dada la redacción de una nueva constitución es posible generar en esta carta fundamental un apoyo para las demandas del pueblo mapuche